Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Inestabilidad y mucha volatilidad es lo que viven algunos de los índices, no solo europeos sino también americanos. Pero no solo la renta variable, también las divisas, también las acciones y otro tipo de activos que vamos a ver con nuestro invitado, con Ramón Morel, que es responsable de negocio de World Express. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ramón, lo más inmediato, los mercados, los índices. Esta mañana hemos visto cómo subían, bajaban, ahora vuelven a subir, cuando han abierto los mercados americanos. ¿Cuál es la situación que prevé usted para esta renta variable? Bueno, lo mejor es preguntarme cuando haya pasado y entonces sabré decir exactamente lo que es. Son unos momentos bastante impredecibles en este momento. También porque no hay ni dientes de sierra, eso de que un día sube y otro día baja. Aquí vemos dos días de subida y dos días de bajada y después tres seguidos de subida y después vuelve a bajar muchísimo más. Es bastante complicado. La cuestión interesante es que los índices se están comportando de una manera diferente a como lo hacían hasta ahora. La correlación entre ellos es distinta y eso aventura el que hay que predecir un nuevo sistema o hay que tomar un nuevo sistema de predicción para poder determinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos todavía en ello, la verdad. Además, ya me lo ha comentado usted, hay mucha descorrelación entre los mercados, no solo entre, por ejemplo, el español y los europeos, sino también los europeos con los americanos, ¿no? Sí. Sí. Ha habido, bueno, tradicionalmente, lo que era no malo era realmente que hubiera una alta correlación entre todos ellos porque las situaciones económicas en cada una de las regiones son diferentes. Ahora ya se ve que la base del arranque de los mercados americanos es bastante más sólido que el del arranque de los mercados europeos. En consecuencia, existe esa descorrelación entre ellos y nosotros pues estamos quedándonos en el furgón de con la de Europa en este momento, con ese movimiento del mercado. A pesar de ello, el IBEX se suele comportar tradicionalmente muy atado a los demás mercados europeos y en estos días empieza a ir bastante por libre también. ¿Miraríamos entonces desde afuera los índices o habría alguna oportunidad en alguno de ellos? Hombre, la verdad es que sí que ofrece oportunidades para el intradía porque esos movimientos ondulares que hacen permiten hacer muchas entradas y salidas durante todo el día. Hay sistemas basados en análisis técnico que nos hacen determinar entradas y salidas bastante coherentes y luego también desde el punto de vista de arrancar una tendencia clara durante el día pero con una cierta precaución porque en cualquier momento sale algún dato que puede desbaratar toda la estrategia que teníamos. Como hemos visto el dato de paro, por ejemplo, esta mañana. ¿Qué hay sobre la volatilidad también? ¿Cree usted que ahora hay unos niveles tan altos de volatilidad que es lo que provoca que los mercados tan pronto suban como bajen por un dato como el de esta mañana? Pues la volatilidad siempre se ha medido como un indicador muy fiel de ese tipo de inestabilidad que ofrecen los mercados. Cuanta más volatilidad hay más inestabilidad y hay la posibilidad de que haya buenas caídas o buenas subidas de los mercados de una manera bastante rápida. Lo curioso es que en este momento el índice de volatilidad, el llamado VIX que se creó en Estados Unidos hace ya bastantes años por un profesor de la Universidad de Duke estaba basado sobre los contratos de futuros del Standard & Poor's y luego se extendió al resto de los mercados. En teoría, este índice está marcando la inestabilidad de los mercados. Si es mayor de 30, los mercados son muy inestables. Entre 20 y 30 es una franja a considerar algún movimiento raro y por debajo de 20 se supone que los mercados son bastante estables, que la gente está confortable con el movimiento del mercado. Por debajo de 20. La volatilidad hoy es del 19,26, lo que indicaría que estamos en el borde inferior de esa franja de estabilidad, que no lo parece con el movimiento que tienen los mercados estos días. Parece también que ese índice de volatilidad hay veces que distorsiona como tal lo que está realmente pasando en el mercado. Eso en cuanto a los índices y miramos a las divisas que también están en el punto de mira últimamente, sobre todo la libra. Ayer cayó mucho después de conocer los resultados de una entidad británica, de HSBC. ¿Cuál es la tendencia que prevé usted para esta divisa? ¿Realmente está tan débil como aparenta en estos últimos días? Bueno, es un tema, digamos, provisional en este momento. La situación no ha sido solamente las hipotecas, que han bajado bastante más de lo que se esperaba en Inglaterra, sino también la inestabilidad de tipo político, porque en las elecciones, que sabéis, no parece claro que haya un partido ganador. Incluso puede entenderse que el partido laborista va a volver a seguir en el poder. Y esto también le produce inestabilidad a los mercados y una falta de confianza en el futuro de los mercados. En consecuencia, parece que la libra va a seguir estando débil durante una temporada, especialmente contra el dólar. Contra el euro también, pero sobre todo contra el dólar. Contra el euro, entonces, subiría, supongo. Y si vemos la paridad de euro-dólar, que además esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo, ¿qué es lo que anticipa esta divisa europea? Seguimos viendo una posición de fortaleza del dólar. Puede haber movimientos puntuales hacia arriba. De hecho, hoy ha habido un par de intentos de volver a subir a niveles de otros días, pero estamos hablando de una franja en este momento, está cotizando a 35, 40 y pico, y creemos que va a bajar muy posiblemente por debajo de 35, y puede que incluso se acerque al 1,30 en los próximos días. Hay tensiones. El FMI, por supuesto, quiere un dólar débil, ya está hablando de ello, pero luego hay muchísimos intereses capitalistas de muy alto nivel, Soros y compañía, que tienen la capacidad de hacer que el movimiento de la divisa vaya a su favor y no, como dice el FMI. Por lo tanto, creemos que el dólar va a tener un refuerzo contra el euro en los próximos días a niveles de 1,33, 1,30. Si miramos algunas de las acciones a compañías concretas que han sido protagonistas durante la jornada, por ejemplo, Yastel, que hoy ha anunciado ese plan de reestructuración, esas previsiones para el ejercicio 2010-2012, para ese periodo, prevé incrementar su beneficio entre los 50 y los 65 millones de euros, que no es poco, y además prevé duplicar sus ingresos. ¿Cuáles son las previsiones que manejan para esta operadora? Porque parece que 2010 puede ser el año de los valores pequeños, ¿no? Sí, primero por la misma operadora en sí misma. Está haciendo un trabajo bien hecho. Creo que la directriz que marcó Fernández Pujals quedó muy bien montada y somos claramente alcistas con esta compañía. Además, porque hay unas oportunidades tremendas para las pequeñas empresas ahora mismo en España. Creemos que muchas de ellas pueden tener una guía clara de crecimiento paulatino, pero crecimiento sólido, al fin y al cabo, y mucho mejor en consecuencia que en las grandes empresas. ¿Y este crecimiento podría afectar también a las inmobiliarias, que además han anunciado esta mañana que iban a reducir un 70% sus pérdidas? Sí, nuestra visión de las inmobiliarias es quizá un poco distinta. Las inmobiliarias han estado muy castigadas, están muy castigadas y van a estar muy castigadas desde nuestro punto de vista. En consecuencia, un sal corriendo es quizá la mejor forma de expresar la situación con ellas. Sal corriendo a pesar de lo que se dice de ellas. Además de las intervenciones o las intromisiones políticas en la situación de las inmobiliarias y el intentar salvarlas, yo creo que es esta situación es de salir corriendo lo más rápido posible por ahora. Ya se producirán en momentos de compra más tarde. Ramón, si miramos a otro activo, activos que normalmente no se ven en un ICI, o en el Standard & Poor's, por ejemplo, el azúcar. ¿Cautizan el mercado de futuros? ¿Cuáles serían sus previsiones? ¿Y cómo podemos invertir en este tipo de inversión? Pues el azúcar es un activo muy interesante porque hay dos tipos de azúcar, el azúcar refinado y el azúcar sin refinar, azúcar de caña, que se llama, o de remolacha también. Y la que es más activa es el azúcar, el azúcar bruta, el azúcar sin refinar, y lleva cotizándose en los mercados financieros desde primeros del siglo XX. Es de las primeras materias primas que empezó a cotizarse. El azúcar ha tenido un movimiento alcista durante los últimos años y desde hace aproximadamente unos meses, tres, cuatro meses hasta ahora, el movimiento ha sido fuertemente descendente. Está muy influenciada por situaciones coyunturales en los países productores, teniendo en cuenta que es un activo que se produce, un producto que se produce en 120 países en todo el mundo, y que el 70% de la producción de cada país suele ser para consumo interno. Sin embargo, hay grandes países productores que son fundamentalmente Brasil, India, China, y también en su parte Estados Unidos, y estos dominan gran parte de ese mercado internacional. Si existe una adversidad climática en alguno de ellos, afecta fuertemente al precio del azúcar que sube. Pero también si existe adversidades del tipo de que el coste de transporte es más caro, porque no se puede trasladar desde Brasil a otros lugares. En este momento lo que ocurre es que ha habido una cierta bonanza en el sentido climático en estos países, a pesar de los montones y todas estas cosas, y además ha habido un aumento de la producción de azúcar derivado del aumento del petróleo, porque en países como en Brasil se utiliza la caña también como fuel, como combustible. Y eso ha producido una demanda mayor, puesto que sería un precio más económico comparado con el del petróleo. El movimiento es descendente ahora, vamos a llegar a unos niveles en torno a los 19-18 dólares, me parece, y después volveremos a tener una demanda mayor seguramente con todos estos problemas climáticos que van a surgir más a menudo, parece. Si yo me fijo en todo esto que hemos visto hoy en este análisis, en los índices, en las divisas, en este activo como el azúcar, yo decido ponerme unos precios, me fijo unos precios, me fijo mis stops, que me dicen mis analistas. ¿Necesito algo? Porque si mañana abre el mercado y se me rompen todos los stops me saltan, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hay que tener, supongo, una operativa para manejar todos estos mercados? Sí, en realidad lo que la mayoría de los inversores piensan es que hay que tener mucha información. Y nosotros pensamos que más que información que es necesaria, es mucho más importante tener una psicología y tener un sistema. Y no salirse nunca de esa psicología y de ese sistema, porque eso es lo que va a determinar que o bien la pérdida sea menor porque vamos contra mercado, o bien la ganancia pueda ser bastante más productiva. Lo que buscamos es asumir que cuando yo voy en contra de mercado no es que el mercado se ponga en mi contra, yo voy en contra de él, tengo que salir corriendo también. Si me saltan las stops, me saltan, pero eso me va a ayudar a poder limitar mi pérdida y poder entrar en otra oportunidad de mercado, de negocio mejor después. Si no me saltan las stops es porque las muevo y las quito o las bajo, y entonces me entro en la mayor pérdida en la que ya no estoy dispuesto a aceptar, pero la tengo que tragar. Es fundamentalmente un tema de disciplina, por un lado, y luego de tener un sentido de oportunidad. Dicen que en el mercado hay dos formas de operar. Una es tener mucha suerte, y entonces no hay que hacer nada más, y la otra es tener disciplina y sistema y suerte. De manera que el componente fundamental va a ser siempre la suerte, obviamente, pero si tenemos una disciplina y un sistema, podremos optimizar ese rendimiento mejor. Además, como la suerte nosotros no la manejamos igual, nos fijamos con la disciplina mejor. Ramos Morel, responsable de negocio de WorldSpring, muchísimas gracias y hasta la próxima. Es un placer, gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las opiniones de nuestros analistas y los mejores expertos. Gracias. 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 Gracias.